pues que transabandiches gamer eso es el recopilación de bajas dobles y triples de gears y aquí estamos ya jugando con la nueva banda entrevista lópez guard el vader y yo matando a su líder para tratar de llevarnos de la victoria de nuestro lado como no también me llevo ese güey pero no un trío mortal para empezar estas ejecuciones y bajas dobles triples de gears 5 ayudando a los wii que nos están echando un montón y mataron al gays al geisha y bueno pues ahí haciéndole paro a nuestro líder tenemos que daban estos dos mataba a este y venía trabajando y dije a no te mato porque mataste al bares que está otro doble par con todo y victoria y en otro mapa estamos jugando por equipos bien que estaba cazando yo también los casos y me echaba en el arco y luego que el baboso iba por nuestro enemigo dije pues agarro el arco vamos a ver cómo va y escuchaba los pasos y ahí está otro más porque no también a este claro que sí doble par y porque no para todos ustedes trío mortal claro que sí en este mapa que me canta bastante ahí se llama que es verlos por equipos pensé que era su líder pero si no estaba al otro lado habrá que el poder teníamos que ir por él y ahí va yo a matar a su líder porque también nuestro líder es todo inútil también quería hacer jugarle a don vergas como siempre y le gustar de chillón como es su costumbre ahí mataba a yo crees que dije pues bueno vean lo de atrás de mí todo chillón el líder todo chillón doble par ahí está otra baja más aquí debajo del mapa de canales no me gusta mucho pero toda la banda me gusta jugarlo aquí con la sierra y otra sierra más para todos ustedes para un doble par con la sierra maldita así me conocían energizos que hace bastantes siglos atrás cortemos el líder y dije tomala güey no te vas matando su líder y van por este güey y tuve que hacer el paro si no lo matas lo mato yo con una doble par que no me lo marcaron pero no se preocupen porque ahora sí doble par bueno pues aquí en este mapa que tampoco me gusta mucho pero ya es una condensado y muy reproductivo y de los más decentes ahí matando al doble par como vieron como vieron en la situación y todos vamos avanzando bajando bajando matando perdón aquí me 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 interrumpieran con el celuloide pero seguimos matando está llegando por atrás y matando a su líder no 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 es su líder doble par porque estamos en de los equipos todo chayán yo todas esas bajas son de duelo por equipos y bueno ahí está uno más y aquí está este cuate el tóxico el tóxico que también teníamos un y ese fue el doble par y agarraba el boomer aquí en este mapa que es de compras para todos ustedes cuando con el mister papu y lavanduches ahí hay un matado nuestro papu el baler también lo mataron dije a no con valores no te metas también tú y ahí me han buscado en propias medio en doble par claro que sí eso es todo estamos aquí la venganza dije a no vamos a perder le echaron al bar el perifero me van a matar pero les va a doler y están doble par y por qué no un trío mortal trío mortal en este mapa claro que sí bueno pues un saludo para todos para el barrer para el ser papu a la juni a todos los que nos ven pero es un que no nos damos saludos al díx a álex ahí están las bajas doble par triple para para todos ustedes esta trío mortal perdón triple para todo wey de mortal y ahí está vamos a ver por acá y luego nos vamos doble par para él y para mí claro que sí y ya metieron todo el base bank que también es un amigo con junto con el barrer muy bueno por qué no se voy a matar nuestra vieja con otro doble par por qué no ah ya no puedo con todo y boomer desgraciados me querían matar con boomer así no se pinches puede señoras y señores aquí y fíjate mensaje wey lo mato lo agarro de escudo lo matas que wey maté a su líder esa es tu buena es el doble par pero fue otro que me llevó eh eran tres pero bueno matamos a su líder y con eso logramos trayectoria iban cortando este wey y tengo que llegar a hacer el paro pero mato a su líder como que toma doble par doble par matando a su líder como me gusta hacer eso y aquí ya nuestro modo de juego que es el como tipo se llama rey de la colina que son estos anillos que tenemos acumular cierta apuntación como dos mil 50 puntos dentro del anillo matando el doble paro ahí rompo el anillo y tengo que esperar si viene de color azul para que los puntos que está contando y dentro del anillo que ven ustedes 70 69 por ello sumar y llegar a los 150 si no mal recuerdo ahí por ejemplo si está en blanco con otro doble par pues no cuenta porque está en blanco y ya están subiendo en la parte superior izquierda de la pantalla que está subiendo de nuestro lado vamos perdiendo 171 a 131 y vamos a fumando ya nos cortaron aire en la suma se vean cuando ya no sube hasta que vuelva a tener el color de todo el par el color del anillo y bueno híjole ya no me pude matar pero bueno suscríbanse de la que activen la campana de notificaciones para ver más vídeos como este y tengamos más juegos yo me despido y nos hasta la próxima recuerden aléjense de problemas no sean chillones y sostengan lo que dice yo me voy felices vos papay bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima